El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que está presente en las zonas tropicales y subtropicales del país y que se propaga en la época de lluvia. Se reproduce con facilidad en cualquier envase que almacene agua, convirtiéndolo en criadero. Hoy descubriremos qué ocurre en el cuerpo cuando nos pica un mosquito infectado con el virus del dengue. El mosquito Aedes aegypti se alimenta de sangre. Para hacerlo, en su aparato bucal cuenta con el labium, el cual cubre las piezas dentales cuando no son utilizadas. Cuando el mosquito se posa sobre nuestra piel, muestra su aparato bucal deslizando el labium, inyecta su mandíbula y maxilas hasta encontrar sangre. Envía saliva anticoagulante, la cual provoca una reacción alérgica. El insecto, a medida que se alimenta, transmite el virus al sistema circulatorio con su saliva. El virus actúa inmediatamente en el sistema nervioso, pulmones, riñones y estómago. La infección interna se da cuando el virus ataca los glóbulos blancos y los tejidos linfáticos. El virus se mueve por el torrente sanguíneo, bajando a los glóbulos blancos. Se registran dos tipos, dengue clásico y dengue grave. En el dengue clásico, los principales síntomas son fiebre alta y al menos dos de los siguientes. Dolor de cabeza intenso, dolor ocular intenso, escalofríos, dolor muscular o de huesos, náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, el paciente se recupera de dos a siete días. A medida que la fiebre baja, pueden aparecer signos de advertencia de una infección grave, como dolor abdominal intenso, vómito persistente, hemorragia incontrolada de las encías o la nariz, dificultad para respirar. Las personas que presenten estos síntomas no se deben automedicar, sino acudir de inmediato al médico para que reciban la atención necesaria. Hay que tener muy presente que el dengue es prevenible si se trata a tiempo.